Es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con kartus smith vamos a ver qué tal ya sabéis que os dejo en la descripción las maestrías y las runas y si traigo a kartus es más que nada porque me lo he pedido muchísimos muchísimos y pues nada al final he dicho nada hay que traerlo la verdad es que kartus pues no sé no es un personaje aquí que me no está mal no digo que esté mal y tal pero hombre no me convence mucho la verdad me aburro un poquito y puta kartus tío me mola más de esto todo chicos mirad la de la cabeza jajaja a ver what y encima una cir que fue que no tiene caso el jabón también no voy a smitear ah ya no da igual no yo me quedé pegando le puse a ganas y eso de los maitearon acaba de venir con monja te he ganado con monja con te monja que te mentes wow ayer no vi ni el directo de gao tío hola me siento infiel ahora mien fuera me encontraba mal tío nada fuera la vida es difícil colega y que tenias malos ojos o que jajaja no un problema que no lo sabe dar uuuu en serio uuuu no no jodio que susto más no morgangs in mid jajaja me la han matado el lud me la han matado el lud no se por que se ha quedado quieto contra un kartus no se por que se ha quedado quieto contra un kartus no se por que se ha quedado es culpa tuya uuuu coño mierda vale ha gastado flash a mumu vale yo tambien pero a mumu tambien hay por cierto este no tiene barrera vale gracias gracias no tiene barrera esto arcoño vale voy a ir a a robarle red aunque esta ahí pero va a ir entonces le hago el lio ok ok me saludo frenel espérate si va a ir con el commit pero como lo acabo de traer en top digo bueno nos vamos a traer al mismo campeon dos veces aunque sean en lineas distintas y me habéis pedido mucho kartus pues mira pues vamos con kartus ¿te lo haces no? vale buena esa buena esa ahí has estado rápido la verdad la gente es asquerosa tío otro chaval que dice Isma no miraste tu venta tío de verdad yo se cagar joder es de tu streaming no es del mio pues ya esta joder con fuente trampa no se cual es cual que dices que dices ah claro con mi trampa y con la de suyendo cada uno tiene una uff no me jodas que no mierda toque muerteigna creí que lo mataba y no tu estas sin vida eh te lo haces chocala vamonos es que se ha quedado en la mierda mas profunda no hay me voy a hacer full ap esto ay dope te quiero tío ole y pedazo cinturita que tengo en cuanto aparezca bludo ya sabe va no no tiene geal algo hecho mola manazo los básicos mirad como dan a la torre y hacen mola manazo el efecto que hace al dar mola manazo coño joder que susto me da el cabrón cuidado apenas tengo manada eh puta madre me he hecho un gago no ahora los que no saben que era un gago lo sabrán jajaja nada si no sabes eso este de tener la q cada un segundo es la hostia eh imaginate nurf mmm desde luego era en plan mantener el dedo en un sitio era en plan mantener el dedo en un sitio y ya estaba farmeabas toda la line de sobra de sobra que será porque si tiene la q cada nada en un que la tienes de todo el rato ah eh y si vir molaba bastante con el escudo de la e lo que mola es lisim tío no paras de tirarle la q a el enemigo lisim molaba un huevo lisim porque no paras de meterte encima del enemigo voy a mid eh voy a mid piensa que tengo la pared espérate que ponga la pared si quieres la pongo en cuanto llegue eh tiene guarda no no llego eh no se tiene un guarda ostia nada pues sudan sudan no sabes aquí en el ilu... no ya no es un iluminati de minions yo paso a far a la gins tu estoy en raya de tener dos gins porque digo a la gins y como fue estoy aquí pero aún a lo mejor virgen sitia por mi baitearlo si queréis que os cojan que os cojan voy a ir a meterle a jim si quieres nada vamos vete vete no pierdas tiempo ahora escondes virgen lanzaba a flash gancho te imagines vale ya tengo ulti vale chicos tengo ulti eh vamos muestra por aquí eh pues mira como está el ligran si te la quieres jugar a meter la ulti nada joder un poco más a la gins ostia voy vamos 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 dale 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 yo creo que la blitz me la hago no? bueno no no hay uno de vida que pena tienes que haber ido más a full aprovechando que estaba ahí joder la de vida que le he quitado a zir su puta madre ostia sin darme cuenta nada voy a ir a top y ya está que sepas que eh dar eh dar eh dar eh kartus jungla funciona con una build de 1000 de ap le ha costado decírselo eh le ha costado decírselo eh le ha costado decírselo eh si lo hará que si no no porque me he confundido kartus con dark y iba a decir dark news dark news este simple test out no hombre vamonos a base con me dark no te metas eh soy un poca mundo y corto el back sin querer me cago en todo yo se acabo de meter un critico sale blue vale me voy a base y voy a por el blue directo vale a cuello ay 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 jeans que te ha pasado amiga mía que te ha pasado que buena dope tio quiero el gordete eh tu que te crees que esto es en el carrefour pues me llevo ese minion pero por donde me lo llevo yo que te crees que esto es en el carrefour o que que gracioso es mercado estoy yendo mercado mercado yo voy a cantar la canción es que esta es la única que me sema ahora ya no es la del avión no ahora ya esta estoy una avionesa a lo mejor un alaberme de primera no habría venido mal pero bueno si lo deberías haber hecho si y más contra esta cir si no fuera cir a lo mejor pero es que estoy reventando me habría venido super bien eh eh gago que eres blue si si porque yo siempre digo que si sufres en línea pues a lo mejor un cristal pero si vas de puta madre en línea y estas ahí spameando pues no es la rima ahí se me ha ido la pinza un poquito pégalo aquí y con la L le doy también gracias tio tomo moon coño coño le da a la flor no puedo meterme dale chiste faro fijas con el discal además de que lo trabajo se podía quedar ahí joder las re nominee al pobre uy porque ay se me ha olvidado le hay hecho lo de doble Fuck! Debe estar a Mumu por aquí yo creo, ¿eh? Pues si se adelanta y tanto... Geometría! Lol, what the fuck? Tu daño, loco. ¿Tu? ¿Lion Smash se me te queda a curar? Cuidado, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh, chicos? Que bueno, loco. Avisadme en esos momentos, tíos. Cabrón, para hacer el doble KS, ¿no, capullo? Hombre, pero ha quedado bien. Queda re chulito. ¿Me dirás que no? Con casos de Skunzen, tienes que estar atento, porque no puedes confiar en que la gente te avise. Ya, pero como estamos en curso, pues digo, mira. Pero sí, me voy a tener que estar atento yo. Ya, pero ahí tampoco te íbamos a decir nada. O sea, estaban muertos. Debeíto, Gago, debeíto. Ah, va. Tiene ulti, eh, tío. Nah, está bien. Ya está. Genial. Y lo había fallado. No sé si hay aquí un blue. Tengo ulti también, eh. Soy Jinx. Por si queréis que haga un maestro. Eso le da meopardo. ¿Lul? Estoy yendo, estoy yendo. Está muerto. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, chicos. Nooo. Voy para allá, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo. Vel'koth, aguanta todo lo que pueda. Voy por río. Vamos, Vel'koth. Vel'koth. Nooo. Oye, yo tengo la pregunta de millón de este juego. ¿Por qué he tanqueado yo si no he tocado al mu? ¿Lo has visto? Si. Tope. ¿Y todos? O sea, no lo he pegado. Tanquear, tanquear. Si, si. Me está pegando a 3. Si, que si. Menos de ulti. Creí que mataría al menos a Mumu. Menos de mierda. Echa el flash con la E. Porque digo, así al menos le desbajo un poco. ¿Crees que mato al... Al acceso de una ulti? Si, lo matas. Pero de lleno lo matas. No, ya va la base. Es que pillarme la grima ahora mismo ya estamos en minuto 10. Yo creo que no renta mucho ya. No, pero la carga es en un... En 10 minutos la carga. Si, lo sea. Si, porque me van si tomar la cuca cada segundo. Pues nada, que harán, chicos. Eso no está, Blikram. Ahí esta. Geometría. Me pone nervioso jugar con dofe de soporte, tío. Porque tiene algo para todos los campeones Geometría, si no No sé Cabrón, que me matan Me han enganchado No, tío, esta vida no me puedo escapar No, por favor Es ese mid, es ese mid, chicos Es ese mid Tengo un tía Loool Que la voy a shoteado Pero si la voy a shoteado Que vas a controlar, capullo A ver, si no hubiera controlado Habría dicho, no llego con el ulti La voy a shoteado aquí, la he metido Ya estaba en mitad de vida No, no, espera, espera Es una guardián estelar, tengo que hacer esto Oh, ya no hay cadáver Vale, he roto mid, vale Vale Vale, su blue, vao Voy En 9 segundos Slenderman Saludamos Sí, estoy yendo Me meto la resicadadis Y os ayudo Que bronce Me están tanqueando yo Giggs, cuidado Miras tú la que se va a hacer a él Qué cerda Hostia, pues le hemos dejado Pa' ti difusa Perra Mierda Ya me le va a quedar yo bueno He tirado una R pensando que si iba a ir pa' allá, ¿sabes? Y al final ha vuelto pa' acá No se va a pasar a full Porque están en mid Pero su blue si se lo puede hacer Voy a blue, eh, voy a blue, chicos LOL, la hostia que la has metido Ayuda, ayuda, ayuda Me la va por el momento Ahora posiblemente 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 habían ganado por mí No No, 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 que asco Cuidao, 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 cuidao Uy, qué puto Has hecho ya el amago con el tentáculo Me ha dado todo el susto, eh Digao, que se lo queda el cabrón Así Me piro, así Un amago así Tu puedes, tu puedes, tu puedes Joder, gilipollas Deja maquearme, coño Perra Qué putasa Qué putasa que sos Un saludo, yo No te vayas, no te vayas Vamos a hacernos el dragón Bueno, sí, vete Estoy yendo, estoy yendo Bueno, tengo el blue Vamos a activarnos la E Nos la dejamos puesta Si lo hubiera dado a la Jinx La habría petado, eh Yo juego con cuatro putis De cerdos hoy, eh Vámonos Vámonos Amumu No Qué lleva el puto Vape No vape, ese es el vape Aguantaza Tengo ulti, eh, chicos Amumu El dragón El dragón, 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 chavales Vale, voy, 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 voy Voy para allá, ¿vale? Voy para donde está Corre, argo Venga, ya, venga, ya Venga, ya, ya Cuidado, vete, vete, vete Vete, vete Help me Voy a mid, eh LOL van todos Mira, puta meta, aguanta, ¿no? No Te la haces, eh LOL Curar ¿A esta ahí? No Venga, ya, ¿no? Eh, si mueres Si mueres, matas a Jinx Si o si Eh, Jinx Multi Perfecto Shhhh Uy ¡Bum! No, hijo de puta Me has robado, hijo de la gran puta Me he matado a Jinx Que te jodan, tío Me iba a hacer la doble Que sea, hijo de puta Qué asco de la hostia Qué asco de la hostia Cabe en tu puta Qué hijo de puta, tío Qué asquito que da, cabrón Que la ulti va pa' Jinx Que la ulti va pa' Jinx Que la ulti va pa' Jinx Cabrón Una doble que me iba a hacer Me cago en la hostia Yo ahí currandome ahí Yo corriendo, todo siguiéndome Yo ahí con bolitas ahí Jajajaja Y qué asco, tío Me iba a hacer mi doble Cago, hago Que iba pa' ulti Que te jodan Eres un... Mierda ¿Y por qué vendo esto? Se os un mierda, hostia Que lo sepas Pero que iba pa' Jinx, tío Te lo juro, tío Vale, sí, sí, sí Que eso es un mierda, hostia Ahí se queda Mierda, paré el blue Joco lo que molaba el blue Iba pa' Jinx, te lo juro, tío Uh, buena ulti Sen Romper bot top No, no Ayúdale a pusear, Sen Y rompéis ya Quiero ver Quiero ver el KS que le ha hecho Mira, mira, mira Un saludo, Diana Un saludo a Malmonja Pa'kin Cabrón Ya he todo motivado Qué asquito que das, cabrón Se le ha comido el Azir cuando se la quería tirar a Jinx LOL Vale, Azir sube, Azir sube, eh Me está subiendo Azir, eh Bueno, bueno Yo también Es que es un trolaso Ah, pues no, no está subiendo Abrazo Coño A Momo Oye, Gago Sabes que esto va pa' Kunaiin, ¿no? Sos un trolaso y te gusta el pedazo Me piro Me piro ¿Yo por qué hago farmando con la web? Coño, coño, coño Con la web Tito 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 Tú la... Y la gente... Es como farmando Ese le da real Eeeh, hostia, aquí estoy Oye, Gago Cuidado con la botlane, ¿está? Gago, ha quedado divertido por lo menos ¿No, Gago? Ha quedado divertido por lo menos Deja de hablar de ellos, ya, Gago Ya, sí, más bien, ¿no? Jode, que plasta el niño Es que me gusta tomarte los huevos con los K.E.S. Cóprate amigo, hostia Mira, aquí va otro Bah, el puto Tío, me ha matado el red, tío Yo flipo, tío Que mete a Momo, por dios Mierda Hostia, está aquí Darius Sí, ¿verdad? ¿A Momo? Ah, vale, tiene Leandry Quieras que no Mete, mete No, no, antes no lo tenía, eh No puedo No, es que ahora, ahora mete Antes, pues no Ahora sí mete, lo suyo No, antes metía lo mismo, eh No tenía el Leandry No tiene el Leandry entero Tiene el disfraz, encantado Sí, sí, el disfraz El disfraz, pero aquí la G no Vale, también que va 7-2 Eso sí que verá Vale, ya tengo party necesaria ¡Vamos! Tengo ulti en 14, eh, chicos Si le bajáis un poquito más Joder, meto mi ulti, si quieres Yo creo que no lo... Bueno, uff 7 segundos Si quitáis a Darius, a Darius Intenta quitarle un poco más de vida No mueras, pero... Lo tiro... Es que no lo mato, yo creo, eh Ahora sí, ahora sí lo matas No creo, eh, no creo Yo, yo lo tiro, pero no sé, eh ¡Toma! Yay! Chocala Buena Belcott Yo no lo mato, yo no lo mato Y se hace la doble No, creí... Y a más la doble Eh, Blue No, pero sí Pam, 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 pam Pam, 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 pam El próximo KS se lo haga Darkly No sé por qué No sé por qué Eh, hijo de... Jajaja Puta Blue Qué trolaza A ver... Voy a mid, eh Yo tengo ulti, nada Y yo tengo ya la ulti Básico Lo básico de Karthus es que... Se ven con una velocidad... Apabullante, eh Apabullante Les cuesta tirarlo, cabrón Yo creo que es el campeón Que más cuesta farmear con básicos, Karthus Sí, sí, eh ¡Glometría! Porque ese es el que menos mete Mete muy forma básicos, Karthus No, es por la lentitud ¡Glometría! Por eso farmea a Konaku ¡No! Karthus está hecho para farmear el Konaku ¡Coño! ¡Aaah! ¡Hail me! Que ya van dos veces ¡Hail me! ¡Hail me! ¿Por qué has tirado avanzado tanto con esa vida, tío? Yo quería... ¡Lol! Vale, te guardé al red, ¿vale? Que a lo mejor se lo van a... ¡Coño! ¡A Momo! ¡A Momo! ¿Qué es esto? ¿Que está aquí todo dios o qué? No, cuidado, tíos ¡Uf! ¡Dios, Dark! ¡Dios! No sé ni cómo coño estás salvo, cabrón ¡A Momo! ¡No! ¡Coño! ¡No lo he visto! Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Voy a intentar quitarla a esta... ¡Ulti, ulti! ¿Ulti te la haces? Ah, no, no tiene ulti Le he dado... ¿O sí? No me lo creo Le he dado sin querer a la ulti, tío La has dado justo Sí, ¿verdad? Le he dado sin querer, tío No le quería dar ¡Aaah! ¡Dios! Sí, la he dado antes, sí ¡Ay, Dios! No me toques las pelotas, tío Tío, le he dado a la E Y se me ha ido el dedito Porque tengo deditos gordos Y le he dado a la R Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre, tío Al menos una kill me hacía Y les dejaba a todos jodidísimos Jodidísimos No, te hacía a la dos No, yo una a una Me hacía a Jinx a otro, ¿no? Y también estaba vacío También estaba vacío, tío Mi... Puto fail, tío Por favor Reform me, please, chicos Toma ¡Hijoputa! ¡Me ha cortado el ulti! ¡Jajajaja! 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 Me te estoy yendo, Jinx Dale, dale, dale Vamos, Isma, dale Sin miedo, sin miedo Que no te puede Claro, mira, si no hay... ¿Ves, tío? No has vacíoitado bien, ¿ves? Y ahora, por culpa tuya, Argollo no ha llegado, tío Muy mal Tengo la W, eh La... La R de Shen se debería... Se debería poder cancelar, vamo' Atenta, Argollo, Argollo 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 se la fue, coño Espérate que me mete a mí la cinco carga Me cago en su puta madre Ay, Lodi lo mata ¡Dubli! ¡Ulti! ¡Vamos! ¡Tengo la ulti! No... No la voy a tirar, no por tirar, no No, no, no ¡Chocala! ¡Toma por culo! ¡Jajajaja! ¡Mierda de daño, tío! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ya por esta! ¡Jajaja! Sí, yo también tengo la skin de Riven Arcadia, me encanta Los básicos diría que es Annie, no Es peor Kartuz, créeme Es peor Kartuz, eh ¡Hostia, Gago! Tú te quieres comprar a... Es peor el básico de Kartuz Que el de Swing también Un saludo, Brance La animación del básico más bien Son mucho AD Bueno, los que dan problemas en CS Jinx Los demás no hacen una mierda Así que a lo mejor... Es que un Sonya... Xavi, lo que tenemos que hacer es esta partida Dejar todos los campi... Gago, gago Tenemos que dejar todos los campi... Gago, gago Tienes que hacer la venta con la ultima La verdad que graciosa sería Pero eso es complicado de cojones Ya ves Pues... Pero te imaginas que es muy guapo, ¿eh? No, no tengo que no Eso luego tienes que subirlo aparte del vídeo Si te lo haces Hombre, está estupiendo Estoy yendo a Riven Voy Puto silencio Van todos, ¿eh? Tú también te has dado cuenta, ¿no? Vamos a hacer la ulti, chicos Meteo, 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 es que quito un huevo, ¿eh? Hazme caso Sin miedo, hostia, sin miedo Y no me ha matado Blitz, tío, que asco Puto Blitz, ¿cómo aguanta ahí, tío? Vine también, Darius, cuidado Estaban dos putas veces Te ha cortado la ulti otra vez, ¿verdad? No, 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 no Que Blitzkang ha plaseado para pillarme Es en plan No dos veces que me... No, argo yo No puedo olvidarte, tío, siento ¿Dónde vas? ¿Voy a quien? ¿Hay que despedir, tío, o qué? Se van a hacer Nashor, ¿no? Es probable, tío Sí, lo vengo Che, tienen a James Meteo a ulti Un saludo a Andy Sí, meteo, a ver qué pasa Voy para allá, ¿vale? Yo estoy lleno Meteo ulti No, 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 ni de coña Gol, 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 gol Voy a mid, bueno, voy a toque Me he hecho un golazo, chaval Vale, voy a toque Hazte el blue, hago, hazte el blue Ah, coño, que está... Me ha mía pizpado Yo estoy harto de la mom y del blue Voy a mid, eh Voy a mid, voy a mid ¡Aguante usted! ¡Aguante! Tengo la pared, eh ¡Juu! ¡Qué verdad! ¡Coneo! ¡Y llevo la maestría 4! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Pero es mierda de maestría, tío! ¿Y no sé para qué tuvieron que inventar esta maestría? Se podría no haber hecho el varón perfectamente Ya es lo que te he dicho, pero eso es tira ulti Si no sé Tiene un nuevo dragón de tierra ¡Ayuda! ¡Está muerto ya! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nada, tu muerte ha sido una buena acción! ¡Tiramos medio! ¡Ha sido una buena acción tu muerte, tranquilo! Es que no sirve para nada Cuatro veces que se me tiraron uno Dos veces que se me tira el blitzkamp como si fuera el más pedado de la partida No lo entiendo Debería de tirarse a por mí Como me dejen pegar al defri ¡Ay sirve! Y luego el gao como nos siga fitteando Y lo maita el cerdo, ¿sabes? Cuidado, eh, chicos ¡No, no, no! ¡Se ha flasheado! ¡No, que se ha flasheado! ¡Ya, que feo! ¡Ya, que feo! ¡Lol! ¡Dalf! ¡Se ha licitado, pues! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck off! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Le queda 8 segundos a mi ulti! ¡No, hijos de puta! ¡Me! ¡No! ¿Qué haces de aquí? ¡Fuck! ¡Tío! ¡Qué putada! ¡Kotmonha! ¡Un saludo, loco! ¡Me saluda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Papi! ¡Es que me molaría más sinceramente el gorro de Harry Potter! ¡Papi! ¡El gorro de Harry Potter! ¡Papi! ¡El gorro de Harry Potter! ¡Es que con eso meto una barbaridad! ¡Papi! ¡Papi! ¡Va a hacer que no! ¡Uy! ¡Mira Mid, eh, chicos! ¡Lol! ¡Tienen que defenderte! ¡GG! ¡Vale! ¡Ahora ya sí tengo ulti! ¡Es que claro! ¡Alquiera que no! ¡180 segundos de CD! ¡Eeeh! ¡Darius no tiene flash, eh! ¡Eeeh! 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 ¡Es que me pica la oreja! ¡Papi! 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 ¡Que te quería decir el test, coño! ¡Yo no voy a por el blue! ¡Le metí un 400, bol! ¡No, no, no! ¡Cuidado, velcro! ¡Tengo ulti, eh, chicos! ¡Hay un puto coming! ¡Gago me echó ulti! ¿Me echas tu ulti? ¡Papi! Tu era Sil... ...tiene muchos... ... ... Sil muerto... Ulti... ¡ Exodus! No, déjamelo ¡Hijo de puta! Eres asqueroso, tío... Putísima yings de los cojones... Jum, jum... Dr島 Irrendald� Lo tengo en inglés, que guapo... Ahí la pinta, ahí la pinta... ¿No?, así te han muerto dos... ¡Yo me vaquio mejor! un saludo a Bryan Brian Brian Si, este se pone Brian No Brian ni nada, eh Ni Brian Andes verdaditos que ascos de siempre No me habia fijado, es que se me jodio el lado izquierdo De repente, ayer en streaming estoy jugando y de repente hizo uno PUM A la mierda Cosas que pasas Así que a joderse Ahora me he delasido a los cascos Ahora me he delasido a los cascos Ahí esta joder Que no tenia un serafín, me quedaba nada Vale, el blue sale ya Déjamelo, déjamelo Voy a hacerte el KS Hasta del blue, eh Ya voy amigo Esto es todo cerrado Es que le dio el otro Me lo huevo No tengo smite, eh No tengo smite, eh Ostia Podemos rusia, no, no No, no tengo smite Ok, ok Ok, ok Con la mierda básico de este Pareciamos dos gilipollas dando básicos Ostia Nooo Hijos de puta Hala, hala, hala Que mierda tia, es que la ulti a Mumu Quiera que no Ay, porque nunca he tirado ulti cuando estoy monto, coño Se me olvidó No, se hacen Nashor O no Seguien pulseando Joder, me picaron ahí, putos pescos de mierda Ostras tu que defendemos esto Yo, que ellos Yo que ellos tiraría la torre y me haría Nashor Pero es que siguen pulseando, osea Gracias Oh, pillaron a Riven Es que también tienen un equipo de toca pelotas, tío Te pilla, pues eso O a Mumu o Blitz y ya está O a Darius, incluso Estoy saliendo, vale, acaba de salir, chicos Focus Darius, eh Lo diré Joder Y lo mata el otro, me cago en la puta Mira hasta donde me han seguido los putos cerdos Hasta la torre Están muertos Tío, buena Uno más que lo habéis matado Os hacéis, eh, Nashor, Nashor Bueno, sin mi Sin mi sin Diven Joder, el otro que se nos muere Tengo smite No Hazte esta, si quieres Vale, ahí Mira, hola, hostia, que la da Oye, si la aguantáis 20 segundos os lo agradecería mucho, ¿no? Aguantadlo 15 segundos Que soy una, una, una de 15 No, no Sí, me lo va a quitar Jinx, me lo va a quitar Jinx con la ulti Aguantadlo, aguantadlo, aguantadlo Si hay segundos, aguantadlo Ulti de Jinx Ulti de Jinx Ulti de Jinx Ulti de Jinx, mierda Te juro que tenía La R pulsada en ti del costo Tengo la ulti app, eh Vale, bot Han hecho TP en bot, no muelas Jinx No sé, yo voy a limpiar Mira como limpia Vale, Jinx está en mid, eh Sale el red Eh, 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 eh ¿Dónde vas? Mi jungla Ten cuidado, Riven Ten cuidado Yo me piro, eh Vale, que tengo más de pasta Vale, vale Hasta luego Tenerial me he cagado Intentad dejarme el farmeo y me saco el ultimo item Hostia, ¿dónde iba ya por aquí? Oye, que se están quitando aquí el red Hostia Hasta enoada Hasta enoada, eh Penetración, que os jodan Buena Sigamos Lo metría para vosotros Déjamelo, déjamelo Déjamelo Déjamelo, vamos Me ocurre Vale Geometría Geometría Me he quitado Me he quitado Han pillado Perfecto Y se la queda el otro Es que me cago en su puta madre, tío Me he hincha las putas pelotas, tío ¿Por qué te ríes así como si fuera un normal, tío? En una de estas se va a morir mientras se ríe el cabrón Me he quitado Me la han dejado de vida Me la han dejado de vida Que jodan Diverito Diverito ¡Flash! ¡Todos! ¡Flash! ¡Wii! Que yo muero y puedo seguir haciendo vainas ¡Mira! 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 ¡Desde aquí! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! 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 Dale, por favor ¡Ja ja ja ja! Pues nada, chicos La regla porque ya ha estado bien Así que nada, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado, dislike Dejadme un like en los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente ¡Gracias!